¡Ayyy! ¡Gracias! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto mire usted? ¿Cuánto mire? Muchas gracias a Borras por todo el cariño. Y si me tiraron hate también, gracias. ¡No! 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 ¡No quiero ver eso, eh! ¡Hasta luego! Estás muy bien. Cuídense mucho. Bonita noche. ¿Fed, qué te deja la casa de los famosos? La verdad es que duré menos que un pedo en una hamaca. Pero... Me divertí el ratitito. Me divertí más fuera, honestamente. Muchísimo más fuera. Eh... Me deja... Híjole. Hay varias cosas que me dejan buenas. La verdad. Me encantan los reales. Las amistades, obviamente. Adame me encanta. Me cae súper bien ese cabrón. Romé es una gran persona. Me dio muy bien. Este... Me deja muchas amistades. Y también me deja como un... Miedito a... Volver a entrar en un proyecto de estos. Pero aún está duro. De Cabos, ¿no? También te fue muy bien ahí. Ya... Ya... Ya acabó. Y pues teníamos ahí muy, muy contento en el... Me la pasé padrísimo. Ese proyecto sí me disfruté. Cada segundo. El capi es divertidísimo. Ñurka, Cristal, Vico. La verdad que... Hicimos un gran combo. Y los chavos ahí dentro de la casa. La rompieron. Fue... Cagadísimo. De verdad que... De las experiencias más divertidas de la tele que he hecho. ¿Te recordó, perdón, Acapulco Shore? ¡Claro! ¿Qué viste? ¡Claro! Me vi ahí y dije, no mames que hacía esas cosas. Perp, muchas gracias... Sigue los éxitos. Series de la Policía Me voy a llorar. Con permiso, por favor. Ahorita ya sale Romy. Romy está grandote, ¿eh? Oye, hace hermosísimo. ¿Te ponemos chulaz? Muchas gracias. ¿Cómo voy a decir que no a eso? Muchas gracias. ¿Cuánto mire, Esther? ¿Cuánto mire? Muchas gracias por tu cariño. Y si me tiraron hate, también gracias. Solo bendiciones para ti, Ferd. Hola. Seguiremos en un nuevo proyecto. Ahí voy para otro ahorita. Ay, yo quiero ver eso. Hasta luego. Cuídense mucho. ¿Ferd, qué te deja la casa de los famosos? La vez que duré menos que un pedo en una hamaca, pero me divertí el ratitito. Me divertí más fuera, honestamente, muchísimo más fuera. Me deja... Híjole. Hay varias cosas que me dejan buenas, la verdad. Me encantan los reales. Las amistades, obviamente. Adame me encanta. Me cae súper bien ese cabrón. Romé es una gran persona. Me dio muy bien. Este... Me deja muchas amistades. Y también me deja como un miedito a volver a entrar en un proyecto de estos. Pero está duro. Bueno, cuéntanos de Cabos, ¿no? También te fue muy bien ahí. Ya acabó. Y, pues, teníamos ahí muy, muy contento en el... Me la pasé padrísimo. Ese proyecto así me disfruté cada segundo. El Capi es divertidísimo. Ñurca, Cristal, Vico. La verdad que hicimos un gran combo. Y los chavos ahí dentro de la casa la rompieron. Fue cagadísimo. De verdad que... De las experiencias más divertidas de la tele que he hecho. ¿Te recordó, perdón, Acapulco Shore? ¡Claro! ¡Claro! Me vi ahí y dije, no mames, que hacía esas cosas. ¡Muchas gracias! ¡Sigan los éxitos! ¡Gracias! ¡Gracias!